La preparatoria está mostrando un promedio de 1.000 y 1.100 alumnos. ¿Esto es con las públicas, privadas o solo los de...? Puede ir la escuela que me guste. ¿Es gratuito? El público tiene un costo, los alumnos, de 80 pesos y la de padre es una unidad de 150 pesos. Ok. ¿Para las cinco conferencias es el costo o es por conferencia? Para alumnos es por conferencia y por persona. 80 pesos, alumnos y 150 personas. ¿Quiénes son los ponentes? Parte de Rodolfo III, nada más. ¿En las cinco conferencias? En las cinco conferencias. En las cinco conferencias. Sí. Ok. ¿Y lo que le quieren, los valores o qué es lo que le quieren? Mira, nosotros como pacto, uno de los objetivos principales es promover los valores. Otro es estar conscientes y evitar situaciones de conflicto de riesgo que hoy en día se viven. Y promover una sana convivencia. Ahora sí que crear ambientes sanos para los jóvenes y para los jóvenes de Cacún, básicamente. Eso es el objetivo de nuestra asociación. Y con eso, trayendo a Rodolfo, pues básicamente también queremos que eviten los chavos y sepan los riesgos, los mitos y realidades del alcohol, de lo que pasa y sucede en los antros, en las fiestas y en todo eso. Que los enseñen cuáles son las realidades, los enseñen a cuidarse. Ahora sí que tenemos una campaña que se llama Entre Amigos Nos Cuidamos, porque ahorita ya cada quien llega uno, se va el otro. Y como dice Rodolfo, si llegan cinco, salen cinco y ahora salen dos, porque la chava o el amigo se quedó. Y no se cuidan. No sé si es muy importante que les enseñen a que una mala decisión les pueda afectar la vida a ellos o a los papás, a la gente que los rodea. Hacernos responsables de sus actos y que sepan que se lo que le hacen. Vamos a cumplir seis años. En Cancún y en México lleva once años. En cuanto a lo que me decías de los coches por boleto, ¿va a haber algunos niños pecados que puedan entrar a estas conferencias? ¿O solo es, no sé por qué, igual y no todo el mundo tiene para pagar ochenta pesos en cinco conferencias? Mira, no tenemos, es a una conferencia, o sea, los de secundaria van a una, escogen ellos el horario igual que a los de prepa. Si tenemos ese caso, pueden hablar con nosotros y con mucho gusto nosotros vemos. Y si vemos, la verdad, nosotros somos una asociación lucrativa y lo único que nos interesa es salvar vidas y a crear conciencia. Ahorita este año nuestro tema es preventivo, que se informen y sobre todo los papás. Entonces, si ese es el caso, que se comuniquen con nosotros, tenemos página de Facebook, les voy a dejar yo mi celular y con mucho gusto en la entrada es gratuita. Porque realmente lo que queremos es salvar vidas. Ese es lo primero de nuestras asociaciones. Además de esto que están impulsando en estos días, ¿en qué trabajan ustedes como asociaciones? Pues trabajamos en varias cosas. Tenemos un programa de valores, tenemos ahorita un promedio de treinta y cinco. Es que si no damos alcohol en mis quince no va a venir nadie, nadie, y empiezan a llorar las niñas. Y entonces, bueno, ¿qué? Bueno, chanse una patita de bacardillo, un misilito. Bueno, no digo marcas porque se enojan los de cuero. Pero ya empiezan a ceder los papás y entonces yo les digo a los papás, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento tenemos que brincar al son que nos van a poner ellos? No debe haber alcohol en las fiestas de quince años, punto. Además es ilegal. El artículo 270, la ley general de salud, te prohíbe vender y suministrar alcohol a menor de edad. O sea, yo como papá no le puedo dar de beber a mi hijo menor de edad porque es ilegal, punto. Y no es para que todos digamos, no, bueno, pero tú sí le voy a dar chance. No se puede. Y es por un problema de desarrollo en el hipocampo y una cantidad de cosas que no tendrían ni siquiera por qué saber. Entonces esa es nada más la ley. No se le puede dar de tomar. Pero desgraciadamente somos muy permisivos ahora, no entendemos esa parte. Por eso es bien importante que se informen. ¿Por qué no deben de beber si eres menor de edad? ¿Qué le está pasando a su cerebro? ¿Por qué ha subido 200% el índice de suicidio en los chavos en los últimos años? ¿Sabes cuál es la causa número uno de la que se suicidan los chavos? Por amor. De verdad. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos estado enamorados? Y ¿saben lo que se siente que te truena tu galán o tu galán? Te quieres morir. Yo ya que por la segunda vuelta todavía me cuesta trabajo cuando me truenan. Ahora imagínate una niña de 14 años que era su amor de la vida y de pronto algo le hicieron y encima se le ocurrió tomar y el alcohol es depresor del sistema nervioso celular y el sistema límbico y al día siguiente se están literalmente queriendo morir. Y entonces ahí se suicidan, no sabes la cantidad de gente que es que lo hace. Ya sé. Estaba muy grueso. Entonces por eso les digo, no tomen por la razón. Es que cada mujer dice lo que hace. Pero que si no se va a hablar, vas a estar muy atendido.